Ponte chevere que yo me pongo chevere La vida es como una mujer bonita que me coquete y me invita a mil sueños realizar Yo vivo enamorado de la vida y todas las cosas lindas que nos hacen disfrutar Y entonces por qué pensar en morir si existen muchos medios pa' vivir Y entonces por qué ponerse a llorar si existen muchos medios pa' triunfar Con mucho amor y tengo toda la ternura y la pasión, el consejo sabio y el amor de mi padre es bueno Si tengo una mano amiga donde voy, el afecto noble y el clamor, la amistad de un pueblo Por eso te digo, libera tus penas, echarás al viento para que no vuelva Echarás al viento para que no vuelva, ponte chevere, 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 chevere Si todos chieverísimos nos vamos a gozar, chevere Te pones tú, chevere, chevere Te digo yo, chevere Se goza rico con cariño y con amor, chevere Se goza rico, chevere Se goza más, chevere Con este ritmo, chevere, chevere Para bailar Y de corazón, para Ronald Meir Pérez y Martín Roy, la piedra Y de corazón, para que no vuelva, que no vuelva Alguro jugado En el Cucuta En el Vivo Cucuta Sabes, teína del encanto, flor de los jardines de mi corazón Aquí está tu enamorado, que por ti inspirado, te hizo esta canción Ella es entre las bellas, mi luna, mi estrella, mi tierra, mi sol Como yo te quiero tanto, que te doy este canto, respeto de amor Pa' que baile, pa' que goce, por la tarde, por la noche Para que vivas sabrosa, con mi musa, con mi nota Para que vivas alegre, y por siempre me recuerdes Y no olvides quien te quiere y si adora a ti Quiero verte muy contenta, muy dichosa y siempre feliz Enamorada de mí, unidos por el amor Así que te quiero ver, dentro de mi corazón Enamorada, enamorada de mí Enamorada, enamorada de mí Sabroso, 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 sabroso Y con cariño, para más Vizcarbona, y Silena Mejía Nos vemos en mi ciudad Sabroso, 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 sabroso Contento y enamorado, contento y enamorado Contento y enamorado, contento y enamorado La mona me está llamando, me está llamando, pero no viene Porque así son las mujeres que le gusta que le estén rogando Ay, la mona me tiene de uno pa' otro lado Y hace lo que tiene, me tiene embrujado A veces yo pienso que estoy embrollado Y que mi monita me tiene embrollado Pero yo, pero yo, pero yo Me olvido que existe el mundo, pero solo verla quedo hechizado Porque yo, porque yo, porque yo Así es como yo me siento cuando la mona tengo a mi lado Sabroso, 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 sabroso Contento y enamorado, contento y enamorado Contento y enamorado, contento y enamorado Y este es un sentido homenaje para el compositor de compositores Maestro Romualdo Brito Siempre lo recordaremos Como dice banda del Meque Porque soy el negrito sabroso Porque soy el negrito sabroso Porque soy el negrito bailado Bailador soy yo Porque soy el negrito bailado Bailador soy yo Y este es un sentido homenaje Que soy el negrito bailado Esta beceína del encanto Flor de los jardines De mi corazón Aquí está tu enamorado Que por ti inspirado Te hizo esta canción Ella es entre las bellas Mi luna, mi estrella Mi tierra, mi sol Como yo te quiero tanto Te trajo este canto Refleto de amor Pa' que baile, pa' que goce Por la tarde, por la noche Para que vivas sabrosa Con mi musa, con mi nota Para que vivas alegre Y por siempre me recuerdes Y no olvides Quien te quiere y si ahora a ti Quiero verte muy contenta Muy dichosa y siempre feliz Enamorada de ti